Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio de inconformidad 1 de este año interpuesto por el partido Morena, mediante el cual impugna los resultados del cómputo municipal llevado a cabo por el Consejo Municipal de Acatlán, Jalisco. El actor hace valer causales de nulidad en diversas casillas, porque a su decir se ejerció violencia física, así como presión en el electorado. Por otra parte, alega que sucedieron diversas irregularidades relacionadas con las fracciones 2 y 10 del artículo 636 del código. En el presente caso, del análisis de las constancias que obran en actuaciones, como son, entre otras, actas de jornada electoral y hojas de incidentes, documentales públicas las anteriores, no se acreditan las causales invocadas, por lo que se propone como infundados los agravios en este sentido. Por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto, el magistrado ponente propone confirmar los resultados del acta de cómputo municipal de la elección de Acatlán de Juárez, Jalisco, en los términos de esta sentencia. Es la cuenta. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Gerardo Vargas Jiménez. A favor. Gracias, magistrado Tomás Vargas Suárez. En los términos de mis propuestas. Gracias. Magistrada Navarrete Iglesias Escudero. A favor. A favor. Gracias, magistrada. Está registro tres votos a favor. Los once proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registren el acta de sesión que los juicios ten conformidad con número de registro 001, 011, 023, 030, 031, 032, 041 y acumulado JDC, guión 717, 055, 066, 073, así como el procedimiento sancionador especial con número de registro 155, todos de 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así queda registrada, magistrada, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.